Hey que pasa cachones yo soy Finn y el día de hoy vamos a estar iniciando con una nueva sesión que va a ser la historia de las armas tanto en Free Fire como en la vida real la verdad esto está bastante interesante y si les gusta o tienen alguna arma favorita que quieren que se las traiga aquí en el próximo video pueden dejarlo en los comentarios el día de hoy vamos a ver o vamos a estar viendo la historia de la AK-47 así que iniciemos de una vez AK-47 un arma poderosa con harto daño pero requiere muchísima habilidad para poder controlarla bueno esto según el juego el Aptomat Kalashnikov modelo 1947 si este es el verdadero nombre de la AK-47 pero es más conocido por su acrónimo que es básicamente AK-47 esta arma recibe el nombre de su creador y la fecha en el que fue creado este es un fusil de asalto soviético de calibre 7.62 esta arma fue diseñada y creada por Mikhail Kalashnikov combatiente durante la segunda guerra mundial y fue el fusil oficial de la Unión Soviética en los años 1951 y 1978 en diciembre del 2007 el AK-47 llegó a ser el arma de fuego con mayor producción de toda la historia con más de 80 millones de unidades manufacturados esta arma tuvo presencia y aún tiene presencia en varias guerras o en varios conflictos como son los siguientes guerra de Vietnam guerra civil de El Salvador guerra civil de Guatemala guerra de Irak guerra de Afganistán guerra contra el narcotráfico en México conflicto armado interno en Colombia invasión rusa de Ucrania y muchísimas más conflictos y muchísimas más guerras pero si las pongo todas el video sería bastante largo esta arma también tiene muchísimas variantes o muchísimos subvariantes que se copiaron o básicamente imitaron la calidad de esta arma como son AK-M AK-MSU RPK PM MD-63 tipo 56 AK-101 IMI-Galil y AK-12 como les dije también tiene muchísimas subvariantes o muchísimas copias de esta arma que trataron de imitarla básicamente su poder de fuego así que si les sigo diciendo todas las que hay el video será muchísimo más largo como les acabé de decir ya volviendo nuevamente al Free Fire tenemos esta tabla de daño sobre el AK-47 eso sí esta AK-47 es completamente base sin ninguna skin sin ningunos atributos raros como ven aquí sin armaduras hace un disparo a la cabeza de 209 en el torso de 38 y en las extremidades o sea brazos y piernas en 28 ya con armadura nivel 1 hace en la cabeza 140 en el torso 25 y en las extremidades 28 con armadura nivel 2 hace un daño de 110 en torso 19 y en las extremidades 28 como ven en las extremidades hace mucho más daño que en el torso ya que básicamente las extremidades no están cubiertas con ninguna armadura ahora en esta otra tabla les enseño todos los aditamentos que se le pueden equipar a esta AK-47 como ven se le puede equipar tanto silenciador como boquillas, astil, cargador y hasta mira ya sea mira por 1, por 2, por 3, por 4, básicamente el juego de Free Fire no tiene mira por 3 pero se le pueden equipar todo tipo de mira ha sido el primer video sobre la historia de las armas si tienen algún arma favorita que quieren escuchar su historia pueden dejarla en los comentarios no olviden darle un poco de amor a esta clase de videos espero que les haya gustado y pues nada sean felices que tengan un lindo día y nos vemos en la próxima chao chao